¿Cuánto crees que te está? ¿Cuánto crees que te está? Échalo Uy me empezó a dar aquí en la cama Mi mamá me va a pegar Esto se cae mi mamá me va a pegar Me va a pegar porque se cayó Me va a decir ah se cayó la canción Es como cuando voy a pasar a Zilandia y me da miedo Uuuu No, eso no me da miedo Lo otro me da miedo Mierda ¿Por qué cruje? ¿O Usted se va a dar esto? ¿Por qué se pueda destruirme en el revinto? ¿Que te veas? Tenimos gusto A ver, me estoy en el revinto Ay pues no se quiere parar aquí Ustedes se acuerdan de las noticias? Hace como unas semanas que se cayó una... ¿Dónde está el museo? ¿El museo? ¿Para arriba? Sí, yo vine hace años para acá Ah, esta parte salió en vértigo en la calle ¿Viste la casa de Neruda? Le pego, trae a la tumba y le pego Le pego, trae a la tumba y le pego Le pego, trae a la tumba y le pego Ahora la casa de Neruda está maravillosa ¿Qué? ¿Mi foto es allá? ¿Qué? ¿Quien es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Es que es que es que es allá? ¡Más con hombres! ¡Abre! ¡Sele aliento! que se ha puesto en negro ve el pajarito el pajarito perdón